Una verdadera pesadilla vivió una mujer de 65 años de edad que cayó en un estrecho pozo en China y quedó atrapada a más de 22 pies de profundidad. Los bomberos acudieron al lugar y con la ayuda de una excavadora lograron sacarla ocho horas después. Ahora se encuentra en un hospital en condición estable.